El Reino del Norte Mi gente sigue y busca una solución Para problemas en el barrio Mi gente está sufriendo Y por eso aquí damos tales soluciones Grito el anillo a mi gente Problemas lloran Oye, problemas lloran Escuchen la voz de Miss Sani Que toda mi gente junta Tiempo para ver conocer Que adentro piense el cambio Deja toda la mentira Y pone Dios primero Para los mandamientos Amos una a otro Hacen a todos sus hijos Como a Marte, Marte Porque sin la ley Nunca vamos a recuperar Poner la ley primero La bella era ¿Cómo tú le llevas esa...? No, ¿cómo llegaron? Es la pregunta que te había hecho ahorita ¿Cómo tú entiendes que ya estaban aquí entonces? Bueno, por eso es que vamos a leer el versículo 45 Dice Ya que debido a que aquí el país Había un gran camino para recorrer Esto es de un año y medio Y la misma región es llamada Arsarese Exacto, la única forma que pudieron haber llegado aquí Del otro lado del mundo fue en barcos Es la única forma ¿Habrán cruzado por el Atlántico para acá de África? Sí, pero bajaron por el Éufrates Recuerden, son millones y millones de personas ¿Sabes? Son millones y millones de personas Y pudo haber estado distinto ¿Sabes? Antes de separarse Separar de continentes y cosas No se sabe cuántos años estamos aquí tirados Sí, 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 sí Como pueden ver ¿Me entiendes? Como estamos leyendo ahorita En los primeros cinco libros ¿Verdad? Que hello Efraín es la cabeza del Reino del Norte Efraín es la cabeza de las diez tribus Por eso es que El puertorriqueño tiene tanta influencia en Latinoamérica Póngase a pensar ¿Me entiendes? Oiga, de los artistas y los deportistas Nosotros en otros países Un país que es así es chiquitito Exacto Nosotros ni en el mapa salimos a veces Exacto Pero sin embargo Nosotros tenemos tanta influencia Alrededor de otros países Es porque el propósito del puertorriqueño Es mucho más allá de hacer salsa Merengue Y reggaetón Exacto, reggaetón ¿Me entiendes? El trap ahora, ¿me entiendes? El drill, ¿me entiendes? No, mira El propósito del puertorriqueño Y levantarse y entender Que es la tribu de Efraín Es levantar al resto de Latinoamérica Para nosotros poder Pero ese no Disculpa que te interrumpa No viene siendo el mismo propósito Del dominicano Del cubano Sí Porque de nuevo Todo el mundo tiene que Deventar a su pueblo Pero esto es lo que sucede Búscame Sofonías 2 y 1 Sofonías 2 y 1 Si nosotros no nos unimos Por ejemplo Es como yo le digo a los hermanos a veces ¿Me entiendes? Nuestra gente se desenfoca En quererle a otros países ¿Verdad? Nosotros nos queremos preocupar Por Palestina Del bienestar de ellos Pero y el bienestar Tú tienes que bregar con tu casa primero Claro Tú tienes que bregar con tu patio primero Claro Porque de nuevo Si nosotros Si nosotros No nos levantamos A nuestra gente Si nosotros Viste Gracias a ustedes Nos están dando la oportunidad Para hacer esto Si nosotros no hacemos Estas cosas así Pues entonces ¿Cómo vamos a levantar A nuestro pueblo? Entonces si yo no sé Quién yo soy ¿Cómo yo le puedo enseñar Al dominicano Que es la de la tribu de Simeo? ¿Cómo entonces yo le puedo enseñar Al cubano Que de acuerdo a la Biblia Es de la tribu de Amanacen? Yo tengo que empezar Por mí primero Para entonces nosotros Poder hacer esto Mira esto Dice Sofonía capítulo 2 Y verso 1 Congregaos Y medita O nación sin pudor Porque el puertorriqueño No tiene poder Nosotros no tenemos Poder económico No tenemos Poder social Nada Nosotros ni una milicia Boba tenemos Nosotros tenemos que Depender de nuestros Tenemos caserío Rifle y buena fe Pero en verdad No tenemos Oye exacto ¿Y qué sucede? O matarnos nosotros mismos Exacto Nosotros somos rápidos Para coger un rifle Y matarte Oye yo Oye Tú puedes ser Por ejemplo Viste porque yo soy De Carolina Tú puedes ser de Sabana Abajo Y yo de 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 Torres Sabana Viste que ya no existe Sí Pero estamos en guerra Y yo te veo todos los días Mira yo estudié contigo ¿Me entiendes? Tu maíz conoce a mi abuela Todas estas cosas Pero sin embargo Este es mi canto Yo te veo aquí Yo voy a coger un rifle Para matarte a ti O a ti O a él Sí porque estamos guayando Exacto Antes de usarlo Para defender a mi gente Pero sin embargo El gringuito El extranjero Viene de allá Y lo queremos tratar Como un dios Y nos compran Todos esos otros temas No Y le damos una ley 22 Oye Oye Pero eso no estaba pasando En Puerta de Tierra Oye Veja Puerta de Tierra Hoy en día En Viejo San Juan Y mira como está nuestra gente Está el caserío Puerta de Tierra Y literalmente Al lado ¿Qué es lo que tienen? Un chorro de 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 O Cops Nuevo Que la gente que está viviendo ahí Sí Un territorio gentrificado Gracias Pero eso es para que veas Si nosotros no nos unimos Nos van a seguir gentrificando Nos vamos a seguir manteniendo destruidos Y el pueblo no se va a levantar Ok Tengo Tengo varias dudas No zumba Primero ¿Cómo Ok Saber Que venimos De La tribu Que comentaste ¿Qué implicación tiene En La relación Que yo tenga Con Dios? Esto es lo que sucede Si tú no sabes Quien tú eres Entonces ¿A qué Dios tú le vas a servir? Porque en momento de pensar Los chinos tienen su propio Dios Nosotros somos Los negros y los latinos Somos la única gente En el mundo Donde El Dios de nosotros No se parece a nosotros Ponte a pensar en eso Los árabes tienen a Alá Tienen a esa gente Esta gente tiene a Buda Que si Los indios Tienen a los de ellos Pero sin embargo Nosotros somos la única gente Que no tenemos Un Dios que se parece a nosotros Sobre tú saber eso Y tú entender Que mira Si nuestra gente Nuestros ancestros Son Los israelitas de la Biblia Nuestra gente va a pensar diferente Porque ahora entonces Ok Espérate Dios nos dio a nosotros Las leyes y los mandamientos Dios nos dio un estándar Para vivir por encima De todo el mundo Para vivir diferente Para tratarnos a nosotros Diferente Mira eso Primera de Reyes Capítulo 8 Y verso 46 Dice Si pecaren contra ti Porque no hay hombre Que no peque Y estuvieran airados Contra ellos Y los entregaras Delante del enemigo Exacto Que eso fue cuando De nuevo Los españoles Allá afuera Los ingleses Ajá Para que los cautive Y lleva a tierra enemiga Que a nosotros Nos vendieron en los puertos De España En Italia Nosotros nos llevaron Exacto A Filipinas A los Filipinas Hasta Hawái Hay comunidades boricuas De los remanentes Que se llevaron Para trabajar Los campos de caña Continúa Sea lejos o cerca Ajá Y ellos volvieron en sí So qué Cuando dice la Biblia Dice ahí Volvieron en sí Es que Volvemos a recordar Quienes somos De acuerdo a la Biblia La tribu de Efraín Somos israelitas ¿Me entiendes? Somos el pueblo de Dios ¿Verdad? Mira esto Y ellos volvieron en sí En la tierra Donde fueron cautivos Si se convirtieran Y oraran a ti En la tierra De los que los cautivaron Cuando dice Que nos convirtiéramos Es que Que regresemos A las leyes Y los mandamientos De Dios Las leyes Y los mandamientos De Dios Es el estándar Que Dios le dio A todo hombre A toda mujer ¿Me entiendes? Del pueblo de Israel ¿Verdad? Como nos dice en cristianismo Amar al prójimo Como a ti mismo Y amar a Dios Sobre todas las cosas Si tú amas a tu prójimo Como a ti mismo ¿Yo te tengo que estar Mirando a la mujer? No Si yo amo a mi prójimo Como a mi mismo ¿Yo te tengo que estar Codiciando tu casa? Las cosas que tú tienes No Yo tengo que mentir Yo tengo que matar No ¿Pero qué sucede? En las iglesias nos dicen Tú no tienes que guardar Las leyes y los mandamientos So, ¿qué sucede? Está bien Tú puedes saber que eres israelita Pero si entonces Nosotros no estamos No estamos bajo Bajo el código de Dios Pues entonces ¿Cómo entonces Nosotros nos vamos a comportar? Esa es la importancia De saberlo Exacto De saber ¿Cómo es que tú Te tienes que comportar? ¿Cómo los hijos De los El estándar Exacto ¿Cómo los verdaderos hijos De Dios Se tienen que comportar? Yo le di leyes a ustedes Le dije instrucciones Ah, ¿ustedes no las quieren seguir? Como todos padres No se preocupen Que los voy a castigar a todos Llévatelos Oye Llévatelo Llévatelo a Estados Unidos Llévatelo a España Llévatelo a Rusia ¿Y qué sucede? No, y me sigue hablando Y me sigue en Este Me comentaste Los indios que estaban aquí Exacto Vienen de allá ¿Por qué eran politeístas ellos? Ellos no eran politeístas ¿No creían en varios dioses? No De nuevo Eso es lo que Los españoles Eso es lo que nos vendieron Exacto Porque nosotros Viste La verdad Lamentablemente Él falleció ¿Me entiendes? Una de las personas Una de las últimas personas Que estaba hallando El movimiento taíno aquí Se llamaba Martín Beguilla Que era el cacique Del movimiento ¿Verdad? Y él nos dijo La gente piensa Que nosotros creemos En mil dioses Y cosas así O sea La percepción Exacto Pero sin embargo Ellos le dicen Al gran espíritu ¿Verdad? Que es Dios Le dicen Ya, ya ¿Cómo le dicen? Ya, ya Nosotros Yo te puedo llevar a la Biblia Donde el mismo rey David Le decía ya A Dios Yahweh Yahweh ¿Me entiendes? Como le queramos decir Yahweh Todo ¿Sabes? Eso nunca cambió Es que es lo que nos han enseñado Y que pudo ser manipulado Para dar la percepción De que estábamos Desorganizados A los otros del Caribe Que ellos decían Que eran caníbales Y todos Los vendieron Como que estaban ¿Verdad? Exacto Pero oye Pero sin embargo Hay libros Que explican ¿Viste? El oficial Él es el brain En la historia ¿Me entiendes? Y oye Él nos ha enseñado libros Donde dicen Que las personas Que eran caníbales Eran los españoles Era Los españoles Y decían que eran Y que los caribes ¿Verdad? Exacto Exacto Sí Los caribes Eran los de dominicana Así Por ponerlo así Ya Se ponían sangre en la boca Para darles miedo A los españoles Nos empezaron a llamar Caribeños Exacto So So para que vean So para que vean Todo lo que nosotros Nos han enseñado Los libros De 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 las personas Que nos conquistaron Dicen la verdad Te pregunto Dijo ahorita Que tú sabes Que El asiático Tiene su dios O qué sé yo ¿Cómo ¿Cómo Es su cultura ¿Verdad? Eso es lo que le enseñaron Exacto ¿Cómo será En la Biblia Según Su creencia ¿Cómo Dios los evaluará A ellos? Porque ellos están Ellos no conocen Búscame Isaías 40 No Oye Oye Yo te hago la pregunta Versículos como este Que dicen No Esa gente No son racistas No es que somos racistas Es que eso es lo que dice La Biblia Y yo me tengo que Yo me tengo que preocupar Por mi pueblo Antes de preocuparme Por otra gente Porque cuando De nuevo Pero ahí no aplica Lo de amar al prójimo Como a ti Pero ¿Quién es tu prójimo? De acuerdo a la Biblia Tu prójimo es tu hermano No es todo el mundo Todo el ser humano Te pregunto Yo te voy a preguntar Tranquilo Si el prójimo Si todo el mundo Fuera nuestro prójimo No hubieran versículos así Ok Es el libro de Isaías Capítulo 40 Y verso 15 Dice Es aquí Que las naciones Le son como la gota De agua Que cae del cubo Si ahora mismo Yo tengo esta Y me estoy dando un sipisito Y se me cae una gota Y se me cae Yo me voy a frustrar Por la gota Que se me cayó No Sigo andando Continúa Y como menudo polvo En las balanzas Le son estimadas Ajá Es aquí Que el Que hace Desaparecer Las islas Como polvo Brinca el 17 Para llegar al punto Dice Como nada Son todas las naciones Delante de él Porque de nuevo Solamente Dios solamente Desde el principio De principio a fin Solamente hay una nación Escogida Desde el versículo de Génesis Hasta Apocalipsis 21 Versículo 12 Que habla del reino Dice que tiene 12 puertas Y las únicas personas Que van a entrar Son las 12 tribus Del pueblo de Israel El mismo Cristo lo dijo Es más Búscate de Cristo Mateo 15 24 Porque siempre queremos Brincarle por encima De nuevo Siempre queremos Brincarle por encima Y escoger Como nos enseñamos En cristianismo Queremos escoger Ciertas cosas Pero cuando hacen Preguntas así Como la que tú me haces Tú le sacas La Biblia Y dices No Ese es tu Cristo No Eso está escrito en rojo Eso no lo dije yo La Biblia Siempre nos enseñaron Que cuando la Biblia Está escrita en rojo Eso es Cristo El que habla Vamos a ver Lo que el maestro dijo El libro de Mateo Capítulo 15 Y versos 24 Zumba Él respondiendo dijo No soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel ¿Cómo entonces Cristo vino para todo el mundo? Si él mismo De su propia boca Dijo Yo solamente fui enviado A las ovejas perdidas A la casa de Israel No fui para nadie Nosotros no callamos Como gentiles Nosotros somos gentiles Pero La razón por la que nosotros Somos gentiles Es porque nosotros Nos criamos fuera De las leyes de Dios Eso es un gentil No es por la No tiene que ver Con nacionalidad No, no Para nada Nosotros somos gentiles Porque nosotros Nos criamos Fuera de las leyes de Dios Y eso Se podría hacer debatido Que Él Sabe El sacrificio de él No fue por la humanidad No No, él no debatido Eso es lo que Se están queriendo decir Vamos a ver Lo que dijo Pedro ¿Verdad? Porque Pedro Es la cabeza De la iglesia Después que Cristo se fue Búscate Hechos capítulo 5 Versículos 31 Como te digo Estos son versículos Que las iglesias No los leen Porque de nuevo Viste En lo que él busca Tienen un marco Yo creo que ya es Como que una guía Que solamente te contestan El mismo No es como que Yo te pregunté eso Tú vas a buscar Cuando tengan la oportunidad Búsquense Lo que es La La Biblia del esclavo La Biblia del esclavo Solamente es como Un 30-35% De la Biblia completa Bueno, claro O sea, hay que dársela Tú sabes Oye, por eso Porque Ok, ah, viste La del esclavo Él nos matará Nos jubará Y trabaja ahí Exacto, me entiendo Oye, te tienes las escrituras De Pedro Que tienes que ser Un buen esclavo Pero no te enseñan En Éxodos Cómo nuestra gente Se levantó No, no, Éxodo No puede ser un esclavo No hay forma Oye Solo eso Perdimos Tentamente La Biblia católica Solo tenían 73 ríos ¿Verdad? Pero Cuatro de los ríos Que están ahí En el Apocupor Ellos los quitaron Y esos ríos Tienen que ver Quien somos los indígenas La conexión Entre los indígenas Y los realistas Ellos quieren seguir diciendo Estas son adjetivos Perdidas Nadie sabe Qué pasó Exacto Ahí nos va a esclavo En el 492 Eso fue lo que pasó Es verdad Nos llamamos Puerto riqueños Nos llamamos Mexicanos Nos llamamos Hondureños Nicaragüenses Y todos venimos De la misma canasta Exacto Exacto Pero no es así Nosotros somos un pueblo Escogido por encima De todas las naciones Léete eso Libro de Hechos Capítulo 5 Y verso 31 La viste Para el tema Para el punto Que ya había dicho Dice A este Dios ha exaltado Dios ha exaltado con su dieta Por príncipe y salvador Para dar a Israel A todo el mundo Para dar a Israel A todas las naciones Para dar a Israel A los chinos A los árabes Todos somos uno ¿A quién? Para dar a Israel Arrepentimiento Y perdón De pecados Eso Cristo no murió Por todo el mundo Eso lo está diciendo Pedro Eso lo está diciendo Pedro Y el versículo 29 Nos deja saber Hay que hacerle caso A Dios Antes que hacerle caso Al hombre Pero ¿De dónde era Pedro? Bueno, Pedro era De la tribu de Judá Era israelita Pues no será Que por eso Él le hablaba solamente A Israel Porque no conocía Otra Te voy a enseñar Te voy a enseñar Quién era el mundo Estoy haciendo No, no, no Tranquilo, tranquilo Oye, oye Oye, no papi Tú sigues zumbando Tú sigues zumbando No, porque de eso se trata Hay gente que va a ver Y va a decir Pero Y ahí tú le aclaras la duda Oye, no, mira A mí mismo me ha aclarado Oye, no, mira El famoso versículo Juan 3, 16 ¿Verdad? Porque de tal manera Vamos viajar al mundo ¿Verdad? Búscame 18, 20 ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos El Juan capítulo 3 ¿Verdad? Como dicen en la iglesia Vamos a mantenerlo en contexto A quién él estaba hablando Él estaba hablando Un fariseo Judío Entonces Él le estaba dejando saber Espérate, ok Yo le estoy hablando A una persona específica Y en el capítulo 18 Él nos va a dejar saber Dónde él hablaba A quién él estaba hablando Y a quién él se le refirió Como mundo Mira esto Este es el libro de Juan Capítulo 18 Verso 20 Jesús le respondió Yo públicamente He hablado al mundo Ah Al mundo, ¿verdad? Vamos a ver si es el mismo mundo Como que siempre nos han enseñado Siempre he enseñado En la sinagoga Espérate Pero ¿Quiénes son las únicas personas Que están en la sinagoga? Los israelitas Los judíos So, el mundo que él está hablando Es el mundo de Israel De la misma manera Como hoy en día Nosotros tenemos El mundo del deporte El mundo de la medicina ¿Verdad? Es verdad Y lo voy a decir ¿Verdad? El bajo mundo de las drogas So, hay diferentes mundos Mira su propia esfera De Gracias Es un conjunto de personas Que tienen Una mente ¿Verdad? Tienen una Un Se me fue la palabra en español ¿Verdad? Tienen Tienen una meta En común Exacto Están sincronizados Y oye Esa es una de las tres definiciones Y en ese momento Que él está hablando eso No sé si ahí haya manera De probarlo Ya en ese momento Estaban los Los dasquis Viviendo Sí, en ese momento Pero ellos no están En la sinagoga No están allí ¿Cómo? Exacto ¿Qué sucede? Cuando Cristo vino Cuando Cristo vino al principio ¿Verdad? Él le vino a qué? Él le habló a los judíos Pero te voy a enseñar ahora En el capítulo 4 Él sí le fue al reino del norte Que somos nosotros ¿Cómo se esparce? Exacto Porque de nuevo De nuevo La gran mayoría En el tiempo de Edra Cuando tú sigues leyendo ¿Verdad? Te deja saber que la gran mayoría Vino a este lado del mundo Pero habían remanentes allá Búscame, búscame eso La mujer samaritana Porque la mujer samaritana Mucha gente no entiende Que es de la tribu de Efraín Que sería una ser llamada borico Hoy en día Lee eso Dice El libro de Juan Capítulo 4 Y verso Pues salen Verso 5 Dice Vino pues A una ciudad de Samaria Llamada Sical Junto a la heredad Que Jacob dio a su hijo José Exacto Entonces cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 7 Versículo 9 Nos deja saber que Samaria Es la capital de Efraín Que es una de las 10 tribus ¿Verdad? Es como San Juan en Puerto Rico Continúa Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo ¿Cómo tú Siendo judío Me pides a mí de beber? So que este está dando saber Había Había fricción Entre el reino del norte Y el terreno del sur Eso lo podemos leer En el libro de Oseas ¿Me entiendes? En el segundo libro de Reyes Cuando hubo la división Solo vi una serie En The Chosen Sale como una toma así Que él le pide ¿Cierto o falso? Exacto Eso mismo es Sí que él le pide ¿Esa es? Exacto Esta es la historia Exacto ¿Qué te estás dando saber? Había discordia Había separación ¿Por qué? Porque la historia La historia del negro y latino Nunca ha sido buena ¿Por qué tú crees que allá afuera Hay muchos borigua Que no se llevan con los morenos? Eso es parte de la historia Eso ya está en la sangre Eso es en la ADN ¿Me entiendes? Desde allá Desde la Biblia Desde la Biblia Para que vea De nuevo Todas las cosas Por eso es que nosotros decimos Todas las cosas que nosotros vivimos hoy en día Están escritas ahí Desde la separación entre nosotros Los choques que tenemos La esclavitud La razón por qué estamos oprimidos hoy en día Todo está en la Biblia El historia se repite Son cosas que también han pasado ya Ah, pero por eso es que sí Exacto Como dice el dicho ¿Verdad? El que no sabe su historia está Condenado a repetir Exacto Como nosotros no sabemos que nosotros somos el pueblo de Israel Nosotros no nos podemos ver en la Biblia Vamos a seguir cometiendo lo mismo Vamos a seguir cometiendo los mismos errores Vamos a seguir estando uno en contra de nosotros Vamos a seguir diciendo Caramba, ya entre Cristo es blanco Yo no me asimilo a él Él no se parece a mí Ok Está duro el tema No, para mí eso va a ser Que no me gusta, no Que me gusta el tema Ok, dale tú Podría ser debatido Dentro de los ojos de alguien que es más fanático Que ustedes tienen un aire de excepcionalismo Que ustedes se consideran entonces Porque de El Ay, a ver cómo lo digo Sin que nos bloqueen El Los semitas Ajá Pero tú sabes que los Sabes de lo que te estoy hablando ¿Verdad? Los señalan Por creerse Inclusive ese debate Que controlan Que controlan El sector bancario Los gobiernos Te pregunto Una En lo que buscas Una preguntita ¿Por qué esos mismos semitas Cuando Nick Cannon Dijo En público Que los Ser llamados morenos Y los latinos Son el verdadero Por Israel ¿Por qué Casi lo cancelaron? Porque decir la verdad Es malo Oye De nuevo ¿Por qué a Kyrie Ewing Cuando dijo lo mismo? ¿Por qué Kanye West Cuando dijo lo mismo? Le quitaron todo Ellos son los que controlan ¿Qué fue? ¿Vas a leer ese? ¿Cuánto? No me voy a zumbar ¿Qué fue? Lo que ¿Qué decía el documental Que compartió Kyrie? Porque es que yo no vi el documental Sé lo que pasó con Kyrie Pero no sé Como decía From Negroes to Hebrews De negros a hebreos Era literalmente Una recopilación de la historia De cómo nosotros A través de los años de esclavitud De nuevo Prácticamente iba a usar la Biblia Cómo nosotros De negros Cómo nosotros podemos Regresar a ser Esos hebreos Y esos reyes ¿Verdad? Porque la Biblia también dice Que en Salmos 82 Que nosotros somos dioses ¿Y por qué es catalogado Antisemita ese comentario? Ah bueno ¿Por qué? Por esto mismo Déjame darte eso El libro de Ezequiel Capítulo 35 Y verso 15 Dice ¿Cómo te alegraste Sobre la heredad De la casa de Israel? Esto está hablando ¿Sobre qué? Sobre los edomitas ¿Verdad? Que era una gente Era una gente Que también son semitas Son semitas Pero era una gente ¿Verdad? Y mira lo que ellos dijeron Y mira lo que Dios profetizó Que iba a suceder Continúa Porque fue asolada Así te haré a ti Asolado Será el monte de Ezequiel Exacto Que es una profecía Que ellos van a hacer destruir En el futuro Pero ¿De qué tiempo a qué tiempo Fue asolado Esa tierra de Israel? De 1918 A 1948 Exacto En 1918 Los de Inglaterra Pasaron un documento Que se llama La declaración de Barford Que le estaba prometiendo Esa tierra A esa gente A otra gente Que no eran Los verdaderos israelitas Porque ahí lo que habían Eran nómadas No estábamos ahí Como tal Dice Asolado será el monte de Ezequiel Y todo Edom Todo él Y sabrán Que yo soy Jehová Capítulo 36 No brinca el versículo 5 Capítulo 36 Verso 5 Capítulo 36 Verso 5 Dice Por eso Así ha dicho Jehová el Señor He hablado por cierto En el fuego de mi celo Contra las demás naciones Y contra todo Edom Que se disputaron Mi tierra por heredad Con alegría ¿So qué? ¿So te está dejando saber? Ey, ¿sabes qué? En la Tercera Guerra Mundial Cuando regrese mi hijo Todos ustedes van a ser destruidos ¿Por qué? Porque esa tierra No le pertenece a ustedes Por eso es que hoy en día Entre Gaza e Israel ¿Verdad? Los israelíes Hay una guerra bien grande Porque nunca No va a haber paz Hasta que nosotros El verdadero pueblo Regresemos allá Hasta que todos nosotros Hasta que ustedes Nosotros Y todas las personas Que obviamente Nos escuchen esto Entiendan y despierten Y digan Espérate Ok, antes Nosotros somos El verdadero pueblo de Dios Por eso nos pasa esto Y esto Hasta que nosotros No nos levantemos Nosotros no vamos a regresar A nuestra tierra Y allá jamás va a haber paz Porque es un poco como Parecido a lo que tú dijiste Como complicado Entender Como que ¿Sabes? Concebir que Dios Creó toda esta humanidad Solamente para Para alumbrar Un Un grupo Pequeño grupo Comparado con Con la cantidad De seres humanos Sí 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 Buscamos Ok El para tiene Óyeme La enciclo Mucho Y después de esto Que me digan Eso tengo otra Pero bien Tranquilo El libro de Deuteronomio Capítulo 7 Y verso 6 Porque tú eres Pueblo santo Para Jehová tu Dios Jehová tu Dios Pero no es No es Es un Qué sé yo Asiático No puedo aplicarlo Bueno Todo el mundo O sea El Dios lo leyó Porque tú eres Y dice Ah pues yo soy Exacto Ajá Porque yo lo estoy leyendo No No le aplica Bueno Se lo puede querer Pero no le va a funcionar Al final Exacto Te voy a leer Porque quiero leer este primero Para entonces ir a Romanos 8 y 16 Deuteronomio capítulo 26 26 y 18 Deuteronomio capítulo 26 Y verso 18 Y Jehová ha declarado Hoy que tú eres Pueblo suyo De su exclusiva Posesión Eso que Dios Es un Sí me entiende Él sigue Creo las demás naciones Pero el pueblo exclusivo Es el pueblo de Israel Eso es el llamado Moreno Eso es el llamado latino Hoy en día So nosotros Somos su pueblo exclusivo Ahora Como para Para tocar tu punto Romano 8 y 16 El de que si lo coge Exacto De la única manera Como Entiendes Ya en otro país Me entiende Porque nosotros también Tenemos congregaciones en India Me entiende Afrodescendientes allá Y muchas personas de ellos No viste Nosotros somos africanos No Ya en ese caso Lo único que Lo único que El único versículo Que te puedo decir es este Libro de Romano Capítulo 8 y verso 16 El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Exacto So que Ahí entonces La única persona Me entiende Ey tú Tú no tienes a nadie Estás solo Y de nuevo Conseguiste la Biblia Sí tu descendencia Es un árbol de aguacate Olvídate No se sabe Donde tú saliste Oye Exacto Dios es la única persona Que te puede revelar Pero nosotros Que sí Tenemos el entendimiento Tenemos los libros Tenemos los libros La dividencia Para comprobarlo Para nosotros No es muy difícil Pero para una persona Tú me dices a mí Un negro en China ¿Sabes? Oye Un chino del color mío Y tú dices Espérate pero Caramba Papi Papi no es de aquí Los defendientes ¿Ah? Oh yeah That's right Oh thank you A Isaías 11 y 11 Gracias Gracias Oye Esa se me iba a pasar Gracias Mira esto El libro de Isaías Capítulo 11 y verso 11 And then go to During my 28 Yes sir Yeah I got you Isaías capítulo 11 y verso 11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo Que Jehová alzará otra vez su mano Para recubrar el remanente de su pueblo Que aún quede en Asiria Egipto Patros Etiopia El Am Sinal Y Amar Y en las costas del mar Exacto Nosotros estamos esparcidos en todas partes del mundo Va a recoger a todos los que están regados Oye Exacto Mira Y de nuevo ¿Cómo nosotros llegamos a todas esas partes del mundo? Deuteronomy 28 O sea pero Entonces hay un montón ¿Cuántos habitantes somos? 8 billones 8 mil millones Exacto ¿Y cuánto? ¿No hay un estimado de cuánto? No No porque mira Las escrituras dicen Me entienden que el pueblo de Israel es innumeroso Como la arena de la tierra Como la arena del mar Eso pero que hay mucha mucha gente Que nació para perderse Es lo que yo estoy entendiendo Sabes lo que Exacto Te voy a enseñar O sea que nacieron para Oye Te voy a enseñar eso también Ok Pero leve oye Una cosa que tenemos papi Que eso es bien contrario a la A la Exacto A la religión Que los cristianos te enseñan No Todos van a ser salvos No Todos son hijos de Todos pueden Mira Léete eso y después Give me Zechariah 13 and 8 Para que tú veas Deuteronomio Capítulo 28 Y verso 68 Ajá Y Jehová te hará volver a Egipto en naves Egipto Palabra clave Naves Egipto es un sinónimo Egipto solamente es un sinónimo Para casa de servidumbre Eso lo podemos leer en Éxodos capítulo 20 Versículo 2 Naves Barcos Dios nos va a regresar A la esclavitud En que en barcos Como nosotros llevamos a España Como llevamos a Europa Como llevamos a Asia Como los ser llamados morenos de allá Madre mía Como los ser llamados morenos de allá Llegaron a este lado del mundo Todo eso fue en barco Continúa Pero es que en ese momento Disculpa No habían aviones Ellos no iban a escribir de un avión Exacto Ellos no conocían algo Exacto Pero esto es una profecía Según una pregunta Los armados que están israelíes Israelíes Allá arriba ¿Quiénes ellos fueron en barco? Exacto Exacto ¿En qué momento? Gracias Los israelíes que están allá ¿En qué momentos ellos fueron en barco? Llevado a esclavitud en barco Oye usted dice No, no es esclavitud Nosotros fue Egipcio y Babilonia Babilonia está al lado Caminando Caminando Asirí está al lado A la tigazo Puedan para allá Exacto Pero sin embargo Para tú llegar a todo Para tú ser esparcido A todos lados del mundo Tú tienes que llegar en barco Ellos no pensían eso En el contexto Sí, 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 sí Si no era con barco Pues no ibas a llegar A todos los rincones Exacto What is nation Nation is family Nation is community Nation is men leading by example Nation is women's support Nation is children with role models Nation is unity Nation is you ¿Y el hijo de dinero no defending areth Galeno 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 Avalu Ávalu V G Val Foundation ¡Be strong in the Lord! ¡His world! ¡His world! ¡His world! ¡His world!